Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition y estamos con un nuevo evento, este evento internacional de las mujeres que llega por este mes de marzo y junto con el evento llegan algunas cosillas como dos mapas nuevos y algunas mejoras en las voces de algunas civilizaciones pero lo que nos trae aquí hoy sin lugar a dudas es este nuevo evento. Como siempre repasaremos qué desafíos nos esperan por delante, qué recompensas podemos esperar conseguir y después iremos a por el primer del desafío. Iniciando sesión desbloquearemos un icono de perfil de esta guerrera amazona de Dahomey con gafas de sol moradas. Interesante. El primer desafío real es este desafío del día 1 que nos pide que construyamos 20 cabañas con los suecos en una sola partida de escaramuza o multijugador, es decir, nos piden que alcancemos el máximo de cabañas que se pueden construir para desbloquear un icono de perfil de la reina Cristina de Suecia. Muy bien. El día 2 nos pide que ganemos una escaramuza de un solo jugador o multijugador con cualquier civilización nativa y nos valen absolutamente todas, ya sean latinoamericanas, centroamericanas o norteamericanas e incluso africanas, que no sean europeas básicamente, o occidentales entre comillas, ya que quitarían también México o Estados Unidos del cupo. Para desbloquear un nuevo código de trampas, este Granny Nanny, donde todos los aldeanos se convertirían en esas amazonas de Dahomey. El desafío del día 3 nos pide que curemos 1000 puntos de vida usando casas solariegas con el envío de la metrópoli de flores Nightingale en cualquier número de partidas, no tiene por qué ser en una sola. No lo especifican, pero las casas solariegas y esa carta en concreto es de los británicos. Lo veremos cuando llegue ese día 3. Con ello desbloquearemos un nuevo icono de perfil de esa exploradora y el mismo, pero con ropa de invierno. Entiendo que esta sí con el traje blanco que vemos así bloqueada por ahora, es la de invierno. Quiero pensar, tiene más sentido para mí que esas ropas así más blanquecinas por el camuflaje. En su momento, de todas a todas, veremos ambas versiones. El desafío del día 4, para mí el mejor en cuanto a la recompensa, nos pide que construyamos 50 casas solariegas. Recordemos que hay un máximo de 20. Casas comunales, poblados, santuarios, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier número de partidas, lo cual implica 3, o incluso se podría llegar a hacer en una, si te pones a construir y destruir. Pero lo normal sería que se haga, o en nuestro caso lo haremos en 2, donde en cada partida 5 o 6 casas tendrán pequeños accidentes domésticos que harán que la casa explote, derribe los enemigos, etcétera. El desafío del día 5. Ah, sí, perdón. La recompensa, que decía que era la mejor, para mí, es la personalización del explorador británico con Elizabeth Ramsey, que es ese personaje que teníamos en el acto 1 de la campaña de sangre, hielo y acero. Ahora sí, seguimos con el desafío del día 5, que nos pide que efectuemos envíos de la metrópoli de los 3 daimios que tienen los japoneses en cualquier número de partidas, para desbloquear el icono de perfil de Nakano Tekeko. Muy bien. Eso se puede hacer en una sola partida, si mal no me equivoco. Habría que personalizar bien la baraja para asegurarlo. Cuando llegue el momento, lo haremos. Desafío del día 6. Inflige 10.000 de daño con cualquiera de las unidades de tipo elefante. Entiendo que con los indios, a menos que... No sabría decir si las unidades de los elefantes que puedes construir o reclutar en los... Bueno, no me sale el nombre. En los puestos comerciales. No lo sé. Yo es que no me acuerdo cómo se llaman, no es por otra cosa. Por eso no lo sé. Quizás sea el elefante de asedio. O ese es el del cañón. No me acuerdo. De todas a todas lo jugaremos con los indios. Es mejor asegurar que después lamentar. La recompensa es un icono de perfil, como casi todo en este juego. Son iconos de perfil. Y de vez en cuando te dan alguna cosita de hacer. Como son las personalizaciones de exploradores. Y aquí tenemos otra, la de Ada Lovelace. Y tenemos que construir tres fábricas, como los británicos. Y mínimo tiene que ser en dos partidas, ya que el máximo es de dos fábricas por partida. Que son las que te puedes enviar con las cartas. Muy bien, pues con todo esto dicho, vamos a por el desafío del día uno. Ya completaré yo, por mi cuenta, esto de iniciar sesión. Y construyamos 20 cabañas con los suecos en una sola partida de escaramuza. Suecos por delante. Empezamos. Le pondremos en honor a este día de la mujer, bueno, día, mes de la mujer. Les pondremos el color violeta a nuestros enemigos. Yo me niego a cambiar el mío. Bueno, nos mantenemos con ese amarillo y nos vamos a enfrentar a los británicos de Isabel, de Inglaterra. Que así sea. Hacemos un circulito y vuelves. Tenemos para colonos, pues colonos. ¿Cuánto cuesta una cabaña de estas? 135, la madre que los parió. Tenemos algo que las abarate, va a ser que no, ¿no? No. Efectivamente, no tenemos nada que las abarate. Ojalá, pero no es el caso. Y esto lo vamos a colocar primero por los arbustos. Por ahí. Después, vosotros tres a madera. Vamos a necesitar mucha madera. Es agradable tener madera sin deslomarse talando árboles. Tenemos cheroquis, estupendo. Un poco de madera por aquí, 35, que cogeremos sin lugar a dudas. Estos 30 monedas también. Y estas de aquí, 25 monedas también. Coges. Coges. Disparas. Y coges. Bien. Tenemos plan de ruta. Que no os metáis ahí dentro, hombre. Vamos a poner otra de estas, pues... Al lado. Que cojan esos arbustos. Y tenemos dos de 20. Vosotros vais a cazar. Y vosotros también. Que se encarguen las cabañas. De los arbustos. No es mucho lo que dan, pero bueno. Está ahí. Lo siguiente. Vamos a construir un mercado. Y vamos a enviarnos... Los aserraderos. Necesitamos producir más madera. Bien. Tú. ¿Qué nos da esto? 85 de alimentos. Casi un aldeano. El problema es que o te cargas a uno con el disparo, o mejor no hagas eso. Vamos a explorar un poquito alrededor de esto. A ver si tenemos algo más que coger. Madera. Perfecto. Pues vamos a priorizar la madera por encima del resto. Madera. Comida. Después a ver si nos enviamos este... No puedo. ¿Qué fue lo que se terminó? Da igual. Si nos enviamos eso para empezar a producir comida de forma pasiva y en caso de necesitarla rápido, le metemos ahí... Saliza aquí y después los enviamos a cazar. O a madera. Vamos a enviarlos a madera directamente. Tú tienes que tener el disparo cargado. Te cargas un caimán, después disparas al otro y coges esa madera. Por favor. Bien. La cosa fluye. Otro más. Cárgatelo. Perfecto. Uno menos. Para avanzar necesitábamos comida. Sí, pues vamos a seguir construyendo cabañas. Esta vamos a construirla aquí. Yo creo que... No sé si necesitábamos una tecnología... Tanto que no juego con los huecos que no me acuerdo. Si necesitábamos una tecnología para que coja monedas... monedas... o no. O simplemente las coge igual que de los arbustos. Sé que para los árboles hace falta un envío de la metrópoli. No, para las monedas no. Perfecto. Vamos a coger esto. Y mi exploradora que tenemos en la madera y tenemos otra vez el disparo... Veamos, ¿qué hay aquí? 35 de... alimentos. Por aquí. 90 de madera con un solo pirata. Mátalo. Y coges esto. Encárgate. Vamos a sacar un par de aldeanos más a cazar. De hecho, aquí. Prefiero enviarlos de dos en dos para que no corran demasiado los bichos. Corre, corre, corre. Me vendrían bien esos sentimientos Cherokis. ¿Por qué me atacas? Ni que te hubiera atacado yo a ti. Bueno, existe la posibilidad. No lo voy a negar. Tenemos bastante madera. Vamos a reclutar Cherokis. ¿En serio? Madre mía, esto es persecución, ¿eh? Hace una manifestación. Bien, este ya va produciendo comida. Dime que no te han seguido hasta aquí. No, sí te han seguido, sí. Campana. Y disparad. Tú vas a morir, ya te lo adelanto. Pero con suerte nos llevamos a la mitad de la población civil enemiga. Lo que hacen por noventa de madera. Madre mía. No te puedes meter ahí dentro. Dispara. ¿Qué le vamos a hacer? Si hay que morir, se muere. A ver, este solo está para parar balas. Realmente. Vamos a moverlo. No, muévete, muévete, muévete. Lo importante es que no nos disparen. Uy. Porque estaba pensando yo que si cae el explorador, igual se dan la vuelta. Y eso no es lo que queremos. Queremos que muera. Y han muerto. De vuelta al trabajo todo el mundo. Ay, Dios mío, Isabel. ¿Qué has hecho? Vosotros dos a cazar. Por aquí vamos a coger el colbertismo. Es el colbertismo, ¿no? Sí. Para producir comida de forma pasiva. ¿Cuántos bichos hay aquí? Un caimán. Lo matas... No, perdón. Lo... Sí, lo había hecho bien, creo. Lo matas y coges esto. Así que os llevo un poquito de experiencia. Que no le sacamos más puntos por llevar una mejor economía ni una ciudad más grande. Coge un poquito de esa comida. O si lo cojo directamente... ¡Ah, qué putada! Vale, 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 vale. Pues cuando acabes con eso te vuelves a la madera. En el momento en que pierden la salud... Dejan de producir. No lo sabía. Pero bueno, nos hacía falta hacerlo. Carreta militar y carreta de arsenal. Empezamos ya con ese edificio. Eh, tío. ¿Quieres matar al puñetero caimán? Gracias. Debes de disponer de mucho tiempo si lo pierdes recolectando tesoros. ¿En serio, Isabel? Pero otra vez. Venga, matad al mosquetero. Chío, pero es que te crees tú que me vas a fastidiar el centro urbano. Ven, de vuelta a trabajo todo el mundo. Aquí no hay nada que ver. Ah, sí, hay que acabar de construir eso. Tú. Termina el trabajo, por favor. Tú. Constrúyeme un corral. Pero porque quiero un corral, no porque lo vaya a usar. Me hace ilusión tener un corral. Si tuviéramos más vida, me la juego a dispararle a uno e intentar eliminar al otro. Vamos a coger la hacienda avanzada para poder cogerla ya en segunda. Y estos tres que pasean por aquí. Vais a liarme, la verdad. Sí, me la vais a liar. Bien. Por aquí quiero un cuartel. Ahí, para ser exactos. Y el arsenal lo quiero por aquí. El primero está muerto. El segundo lo va a estar pronto. Y lo importante es que ya podemos reclutar fusileros Cherokee. Mejor agravación de Intenseco, la mejor del muelle, puerto de mercado. Cuesta mucha menos madera. Perfecto, me gusta. Vuelve a casa. Necesitamos monedas, pero además con urgencia. Así que saquemos personal al trabajo. Entiendo que los ballesteros no me cuestan. Vale, pues dame 5. Los fusileros Cherokee no me cuestan. Dame 10. O dame 5 que me quede sin comida. Pero pronto tendremos para más. Esto mejora la velocidad de los Cherokee. Perfecto. Y esto nos da 4 colonos. Muy vale. Necesitamos monedas. Tú vas a construirme... Pues otra casa solariega por aquí. A ver. Tú, ven aquí. Mientras tanto, quiero la taberna al lado del centro urbano. ¿Esto cómo va? En 500. Perfecto. Ya tenemos mis fusileros. Por aquí, la medicina para abaratar costes. ¿Esto qué hacía? Bien. Esto será lo siguiente. ¿Dónde estaba el aldeano? Aquí. Bien. Tú. Quiero la casa que vaya recogiendo de esa mina. Y voy a querer también una iglesia. Necesitamos más madera. Perfecto. Pues venga. Más gente a las monedas. Necesitamos más personal. Cogemos esto. Tropas tenemos. Sobre todo si envían mosqueteros. ¿Dónde está el constructor? Vale. Voy a querer una iglesia. Ahí no. A ver. En el medio del bosque no puedo. Ahí no me gusta. Aquí tampoco. Aquí. En primera línea de combate. Vosotros adentraos. De hecho, adelantaos. Por aquí. Vamos a construir. O construir. A enviar. Agentecilla. A la madera. Necesitamos producir más madera. Para poder expandirnos rápido. Quiero unos pocos carolinos. Por aquí tenemos. Bandidos. Renegados. Piqueros. Jaggers. Las jinetes. Y ninjas. Y jinetes negros. Vale. Tenemos un poquito de todo. Bien. Tenemos a los carolinos. Y nuestro colono particular. Que lo vamos a poner a construir. Otra de estas. Y vamos a ponerla. Como por aquí. Que hay mucho arbusto por ahí. Que estamos desaprovechando. Tú. Venga aquí. Vosotros todos. ¿Qué estabais haciendo? No lo sé. No me acuerdo. Creo que madera. Pues venga. Seguid con lo vuestro. ¿Dónde estoy sacando a estos tíos? Salid aquí. Un par de ellos más también. Tú vas a conseguirme. Quiero decir un molino. Me vale también una hacienda. Un poco cara. La verdad. Necesitamos madera. Vamos a coger. Esto también abarata. Solo las granjas y los molinos. Las haciendas no. Ah. Las haciendas son más baratos. Sí, sí. Sí, sí. Las haciendas también. Adelante con ello. Da igual. No le perseguimos. Solo es uno. Ya morirá. Cuando tenga que morir. Necesitamos esa carta. Y mientras tanto vamos a construir el establo. Que no lo tenemos. Por aquí abajo. ¿En serio? Vosotros cuatro. Tres. Los que hayas seleccionado. Me da igual. Matadlo. Tú. Huye. Huye más rápido. No has huido más rápido. Ay, Isabel, Isabel. Te voy a tener que ir a tu sitio a matarte. Venga. Ponemos una hacienda. La gente a trabajar en ella. Está muerto. Perfecto. Señores. Hice hacerle una visitilla. A los colonos de Isabel. No me está gustando su actitud. Aquí hay tres. Vamos a enviar dos más. Y por aquí los otros dos más. Vamos a ponerlos en un molino. A trabajar. Por aquí. Será lo siguiente. Adelante. Vamos a coger esto. Por ahora eso. Isabel. ¿Dónde estás? Yo. March. Has matado a uno de mis colonos y no me ha gustado. Matadlo. Y matad a sus mosqueteros. A todos. Necesito más gente. Le estamos haciendo daño. Pero obviamente los números son los números. Isabel tenía más tropas que yo. Vamos a enviar carolinos. O un carolino. De hecho mejor nos lo ahorramos. Visto el percal mejor nos lo ahorramos. Cogemos esto. Producimos más monedas. O las monedas un poco más rápido. Bueno. A pesar de decir que íbamos a perder. Creo que les hemos dado cera. Están produciendo más tropas. Ahora sí que nos van a hacer a nosotros. Adelante esos Cherokee de refuerzo. Por aquí tenemos mejoras disponibles. Pongámoslas. No, no. Tengo más tropas. No os preocupéis. Te va a salir caro defenderte. Los Cherokee son buenos. Gran precisión y largo alcance. No son especialmente buenos contra esto. Vamos a reclutar ahora. Si tuviéramos un poco más de comida. Ballesteros. Pero como no los tenemos. Yo creo que nos ha salido bastante bien el intercambio. Han perdido muchas tropas. Yo he perdido muchas menos. Anda, mira quién estaba ahí atrás. Jodiendo la marrana. Ya me parecía a mí raro. Que los mosqueteros estuvieran haciéndome ese daño. Vale, que son muchos. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta verte sufrir. Mejoramos esto. La pregunta es. ¿Tendrá represalias mi ataque? Igual que las tuvo el suyo. Todo Dios adentro. Estoy por coger esto. Tenemos aquí 900 de comida de gratis. Aunque por ahora vamos a guardárnoslo. Vosotros, olvidaos de la mina y montad una de estas. La mina que se encargue de forma pasiva la cabaña. Para eso la tenemos. Me han jodido media cabaña. Reparamos. Bien, con el siguiente envío quiero el tratado de Roskill. Para conseguir esas mejoras únicas de aquí y que nos marquen la diferencia. Esto paso. Por aquí quiero esto, esto y esto. ¿Qué me falta? Madera. Vale. Produzcamos más madera, por favor. Un poco las monedas. Fracasaste. Te he conseguido recuperar a mi explorador. De verdad consideras mi ataque un fracaso, Isabel. Porque yo lo considero un gran éxito. Te he frenado, te he conseguido gastar mogollón de recursos y esto va a doler. ¡Corred! No todos llegaréis a puerto, pero corre. Aquí tiene que encargarse el centro urbano. No tenemos más remedio. Señora. Eso te pasa por idiota, vamos. Te dije que te retiraras. Si no lo hiciste es culpa tuya. Lo bueno es que seguimos produciendo recursos de forma pasiva. Ahora, por aquí, empuje de picador de infantería cuerpo a cuerpo. Se desplaza más rápido, pero se tarda más en crearla. Vale. Esto lo compensaremos con la escuela de esgrima. No me acordaba el nombre. Vale. Mi explorador ha caído. La pregunta es, ¿llegamos aquí? No. Vale. Esto es malo. Es muy malo. Vamos a sacar ballesteros. Vamos a tener muchas bajas en colonos. Porque son muchos. Pero necesito esos ballesteros rápido. Y después analizaremos los daños. Y necesitamos un ejército para defendernos. Hemos perdido a mucha gente. Esto sí ha salido mal. Matadlos. Pero de peores hemos salido. Bien. ¿Cuánta gente queda aquí? Cinco. Han matado gente que estaba trabajando. ¿Dónde? Aquí abajo quizás. Aquí abajo han muerto dos. Como siempre los tengo redondos. Es fácil calcular. Los de madera no sé cuántos han muerto. No me he fijado. Sé que han muerto unos cuantos. Pero no sé exactamente cuántos. Matadlo. Nadie sale de aquí. Carolinos me cuestan bastante. Con calma. Vosotros dos. Repescadme al explorador. Tenemos que conseguir avanzar de edad. Vamos a enviar aquí... Por el momento dos. Pero con idea de que sean diez. Quiero ese molino totalmente funcional. Está de pie. Está de pie. Al frente. Están combinando sabiamente esos mosqueteros con esos arqueros de tiro largo. ¿Qué opción es esta? 16 guardias gustavianos con alabarda. Para la serie final nos van a venir bien. 6 Jaegers y mejora a todos tus Jaegers a Jaegers de Sabonia. Unos pocos puntos de restencia más y podemos usar la habilidad de sigilo. Vale, suena bien. Compensamos con la escuela de esgrima. Como dijimos que íbamos a hacer. Y después esto también estaría bien tenerlo. Para conseguir un poquito más rápido la comida. Sobre todo para futuras cabañas. Ya que no cambia los que ya tenemos. Bueno, cambia los que ya tenemos. Es decir, este se cambiaría. Este ya lo acabó, ya no. Este por bueno. Ya para cuando tengamos la carta ya no está. Necesitamos esto para que no se repita lo de la muerte del aldeano rápidamente. Caían muy rápido nuestros aldeanos, nuestros colonos. La verdad es que no se me ocurrió reclutar pistoleros. Teníamos mucho oro y no se me ocurrió. Estaba esperando conseguir un poco más de comida. Para los ballesteros, que es lo que hicimos al final. Bien, tenemos a 10 trabajando las monedas. Tenemos a 6. Que van a ser 10 trabajando la comida. A lo que hay que sumarle el colbertismo y las cabañas que tenemos actualmente. Vamos a reclutar más ballesteros. Y tan pronto podamos poner otro molino. Algún usar nos vendría bien. Un par, tampoco muchos. Pero para cazar a estos tíos que se nos intentan colar. Porque la infantería tarda demasiado en llegar. Vamos a sacar uno de estos para curar. Vamos a sacar uno de estos para curar. Y tenemos para un segundo usar. Prefiero que vayan por parejas. Y tenemos alguna mejorilla adicional. Más puntos de resistencia para la infantería. Perfecto. Armas de fuego infligen más daño. Y marcha más rápido. Y por aquí también había una de los Cherokee. Que hacía que marcharan más rápido. Perfecto. Llamémoslo inversión. La leche, la leche, la leche. Corred, 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 corred. Manía de la tía esta de aparecerme por el flanco. Combatid. Necesitamos picas. Retrocedes. Retrocede. No retrocedes ya. Bien, los mosqueteros van a caer. La mayoría del ejército son mosqueteros. Vamos a por sus jinetes. Matad al siguiente. Vamos, matadlos poco a poco. Necesitamos más números. Lo bueno es que mientras disparan a la hacienda se están desentendiendo totalmente de la batalla per se. Y les está saliendo caro. Vamos a por los del medio. Vamos al combate. Ahora ya tengo números suficientes para vencer. Bien, ¿cuánta comida hay aquí? 1.300. ¿Cuánta necesitamos para avanzar? 1.200. ¿Cuánta gente hay aquí trabajando? 10. Coge eso. Necesitamos esa comida ya. Necesitamos esa ventaja competitiva de estar en más edad que ella. Los británicos son una civilización muy fuerte. Y nos están dando guerra. Eso y que no paren de entrarnos por el flanco. Me está tocando la moral. Bien. Tú. Ya solo quedan 7 madera. Vale. Enviamos más gente. Reponemos los perdidos y más. Y quiero. Quiero una factoría de cañones. Eso seguro. Pero después voy a querer un destacamento. Por aquí. No pueden colárselos por el flanco otra vez. Aquí no puedo. Vale. No pasa nada. Aquí puedo. Pues hay otro. Y aquí... No me queda madera, ¿no? ¿Cuánto cuestan? 250. Vale. Vamos a cubrir los flancos todos. Creo que puedo tener hasta 5, una cosa así. 7. Perfecto. Con 7 rodeo mi base. Y así sabemos a dónde enviar las tropas. Porque nos están... ...avasallando. Esto no me lo puedo permitir ahora. Por aquí. Por favor. Cógeme toda esa comida que llevamos almacenando hasta ahora. Cogemos los arándanos. Estamos... La cabaña está cogiendo del árbol. ¿Qué carta cogimos que hacía eso? Esta quizás. No. Yo diría que era esta. Todas las cabañas generan un árbol y permite a las cabañas recolectar madera de los árboles lejanos. Sin tener esto, esta cabaña así de gratis está recolectando de este árbol. Pues vale. Vamos a avanzar de edad con... Un carromato. Nos va a venir bien para mejorar nuestra economía. Poco a poco tenemos que ir reclutando más tropas. Necesitamos más ballesteros. Y lo que vamos a necesitar ya son cabañas. Vamos a poner otra por aquí. Si cogen de los árboles así como quien no quiere la cosa... Adelante con ello. Y tú cogeme... Consígueme otra cabaña... Por aquí. Y después vuelves al trabajo en el molino. Ya estamos avanzando de edad. Estupendo. Tenemos un ejército lamarde de centillo. Estas cositas empiezan a estar disponibles. Tú construyeme esto ahí. Lo bueno es que de esta vez van a atacarnos de frente por donde están mis tropas. Lo malo es que se les está dando igual que mis tropas estén ahí. Y están yendo por los colonos. O sabe Dios a por donde están ellos. Vamos. El monje, por favor. Tú no. Perseguimos hasta la muerte. Ahora se dieron la vuelta. Ballesteros contra mosqueteros debería tener yo toda la ventaja. Pero no me fío un pelo. La población da para lo que da. Porque no nos queda madera. No es la población. Vamos a coger la mejora del explorador. Necesitamos mejorar la economía, pero a lo bestia. Nos está dando una paliza Isabel de cuidado. Vale. Tú. ¿Qué estabas haciendo? Igual tenía dos. No lo sé. Vale. El segundo carromato. De centro urbano. Lo vamos a plantar. Me vendría bien. La verdad es que por aquí. Ahí lo vamos a plantar, para ser exactos. Bien. Eso ahí está. De escándalo. Vamos a poner otro. Por aquí. Vale. Vale. Tienen a los seminolas. Los seminolas me dan igual. Esto nos cuesta madera. Necesitamos más madera. Bien. Por aquí más o menos estamos protegidos. Mejoramos a los ballesteros. Por aquí ya tenemos todas las mejoras de la infantería. Y se nota. Mejoramos la economía por aquí y por aquí. Quiero otro molino totalmente funcional. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tú, móntame las bases de dicho molino. Perfecto. Tú quédate en tu sitio. Ahí. Por aquí vamos a enviar 5 más a las monedas. Completamos esta hacienda y ya veremos qué hacemos con la otra. Mejoramos la producción de madera. Y tenemos para otro destacamento que vamos a plantar aquí. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí pondremos el sexto y aquí el séptimo. Pues siguen colándose nos por el flanco. Mis úrsares están muy muertos. Recuperemoslos. Esto que nos costaba mil de madera. Con calma. Todavía tenemos que construir 13 cabañas más. Antes de que Isabel muera. Esto eran 400. Ya falta poco. ¿Cómo vamos a la producción de colonos? La cosa marcha. Ven por aquí. Quiero otro destacamento por aquí. ¿Qué pasa? ¿No ves el árbol? Y me gustaría que mi explorador me consiga el otro asentamiento Cherokee. Le dejamos los seminolas al enemigo y yo me quedo con los Cherokees que me gustan más. Podríamos meter algún cañón de cuero. Mi explorador regresó a mí sin un solo asentamiento. Y yo preocupado, vamos. Ya viene. Viene ataque. Sabemos por dónde. Encima van cayendo. Le salimos al paso. Tienen muchas más tropas de las que tengo yo. Pero vamos haciéndoles daño. Ahí vienen. Envíame esas picas. Las necesito. Aquí. Campana. Que empiece ya a disparar el centro urbano. Fuego. Contra la infantería a poder ser. El cañón ese está muerto. Oh, igual se salva. No, si le dispara a los jinetes no se salva. Uh, tenemos a Chloe. Tenemos un perrito. El cañón está muerto. Tenemos muchísimos más puntos que Isabel y aún así cada vez que ataca nos mete en un aprieto. De vuelta a todo el mundo al trabajo. Lo bueno es que nuestro ejército cada vez va creciendo poquito a poco pero va creciendo. Vamos a pasar del... de allí abajo. Realmente no tiene tanto sentido como poner otro por aquí. Están entrando o por el medio o por el flanco izquierdo. Quiero Cherokis. Lo que quiero es avanzar de edad. Cojones. La mejora de la guardia real para piquero se puede desarrollar de forma gratuita. No, quiero un fuerte. Quiero un fuerte para poner aquí. Porque en el otro lado no hay espacio que si no... Espera, no tocamos la salida de campana. A madera. No sé qué estabais haciendo antes pero a madera. Aquí hay cuatro. Pues que haya seis. Se puede ser... ¿Qué hay que hacerlo? Manualmente. Eso no me lo esperaba. Tú acabas de cambiar de profesión. Tú necesito cabañas. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí un par. Y por ahora vamos a tirar por esas tres. La cosa marcha. Con esas tres tendremos la mitad del desafío completado. Tendremos diez. Ya falta menos. Diez de veinte. Lo bueno es que ahora mismo le sacamos dos edades. Y eso espero que se note. Aunque solo sea por el hecho de tener un puñetero fuerte. Avanzad. ¿Dónde está el monje? En el cementerio, ¿no? Todo apunta a ello. Bien. Otra cabaña más. Más producción de comida. Tenemos una producción de mil de comida. Bien. Vamos a potenciarlo un poquito más con una cabaña por ahí. Y en este flanco que no hay cabañas. Vamos a poner un par de ellas. Otra aquí aprovechando esa o dos aprovechando esa mina. Otra aquí. No tenemos madera, ¿no? Efectivamente. Efectivamente no tenemos madera. Pero bueno, ya tenemos unas cuantas. y tenemos bastantes recursos y podemos acceder a las fábricas que será lo siguiente. Nos vamos a saltar todas las cartas de tercera y vamos a ir directamente a por las fábricas. Hay muchos armas. Tala donde quieras pero tala. La producción de madera es buena. Vamos incluso a mejorarla un poco más. Más gente. Podríamos reclutar ya a los guardias gustavianos a esos alabarderos. Quizás para frenar sus úseres no nos vengan mal pero como ahora mismo tenemos bastantes piqueros no nos hacen falta. ¿Qué revoluciones tenían Estados Unidos y Finlandia? Está bien. Cogemos la primera de las fábricas para producir más madera aún. Tengo a Chloe pero ¿dónde está mi explorador? Ah, claro construyendo esto. Muy bien visto. Vamos a reclutar a los Cherokee para ampliar nuestros números. Tú. Las cabañas costaban 135 y tenemos 15. Vamos a poner otra por aquí. ¿Dónde está mi fábrica? ¿A dónde estoy enviando esta gente? A madera aquí atrás. Vale, me vale. Pero la fábrica no se va para allí. Se queda... Ahí no. Aquí no. Aquí es peligroso sobre todo porque están atacando por ese flanco. Por aquí. Bien. Tú, mi estimado colono, quiero una casa de estas por aquí. De hecho, ponme dos en esa zona. Y el que enviamos por aquí voy a querer una segunda también. 18, ponme la 19 por aquí y la 20 aquí. Bien. Con eso el desafío estará completado. Y reclutaremos al ejército que nos dará la victoria. Tú, quiero que me produzcas... Sí, lo de monedas suena bien. ¿Dónde nos están atacando? Un futuro cadáver nos está atacando. Bien, tú, madera. Teníamos 16 aquí. Vamos a enviar los cuatro que faltan. Quiero una producción de oro tan buena como la de comida. Tú vas a conseguirme madera. La mejora de los carolinos y quiero unos cuantos. Y vamos a avanzar con idea de quinta. la producción es tan buena que yo creo que no vamos a tardar demasiado. Vamos a sacar alguno más desde aquí. A ver si conseguimos ya la otra fábrica. que me cuestan los falconetes madera. Dame tres. El oro que cuesta, no la madera realmente. Estos costaban comida. Pues venga, los gustavianos para aquí. Los militares ya aquí. Aquí. Tú, hay más árboles por aquí. Donde quieras pero tala. Bien, los carolinos avanzan. Piqueros de Delecarlia. Mola. Me gusta el nombre. Vamos. Ponemos esta mejorilla. Más árboles por aquí. Los cañones de cuero los vamos a mejorar cañones de infantería. Y vamos a reclutar tres. Cuesta comida, así que podemos permitirlo. Tenemos un ejército grande. Me gustaría añadir estos Jäger de Sabonia. A ver si conseguimos un poco más de madera. Yo creo que Isabel no se recuperó después de perder a todos esos colonos al principio de todo. Fue un golpe bastante duro. Tenemos cuatro edificios que hemos alcanzado el máximo y los demás no porque no hay máximo. Bueno, de hecho de centro urbano sí que hay. Podríamos construir uno más. o podemos enviarnos desde la metrópolis y ya está. ¿Cuántas tropas tenemos? 62 hombres entre cañones, perro y demás. Bien, enviamos los cañones de infantería para reforzarnos. Quiero la segunda fábrica antes de lanzar el ataque. Falta poquito. 110, 105 y bajando. Por aquí. eso. Y ahora calculamos recursos. Movilidad de la artillería. Interesante. Más puntos de resistencia me hace falta. Más daño a buques. Paso. Mayor campo visual. Puede estar bien. Granaderos y soldados. Pasando. Y por aquí la movilidad. Está bien. Segunda fábrica. ¿Esto qué hacía? La degenera un carolino. 20 carolinos así de golpe. Me gusta cómo suena. Si nuestro ataque fracasa ya sabemos cómo vamos a lanzar de inmediato el segundo. La segunda oleada. Rápida y contundente. Los yigues ocupan dos de población. Los yigues de Sabon. Y vamos a meter unos pocos. Vemos que cuestan bastante madera. Ponemos las mejoras. Aquí ya no quedaban. Perfecto. ¿Dónde está mi segunda fábrica? Si se puede saber dónde envías la gente. Aún no salió. Y la voy a querer. La voy a querer. Ahora sí que esta zona ya me parece mucho más segura. El problema es que hemos puesto tantas cosas que ya no se puede poner. Pues mira. Aquí. Detrás de del fuerte. Pocos sitios hay más seguros que detrás del fuerte. De hecho detrás del fuerte me parecen bastante más protegidas que esta otra que puede entrarnos por el flanco izquierdo y liárnosla. Vale. La manada de colonos da la vuelta. No les perseguimos que tienen tropas. Menos que yo pero tienen tropas. Vamos a coger este envío. Y vamos a vender comida. Suficiente para avanzar para avanzar de edad. Nos metemos en quinta y vamos a coger caballero y nobleza desarrollados. Mercenarios fusibles con más puntos de resistencia y mejor ataque. Dos cañones pesados. Mira. El contratista este. No. El caballero. Y señores. Sin piedad. Esa es la única ley que os pongo. Sin piedad. No tienen tropas ni de lejos para hacernos frente. Por aquí quiero mis refuerzos de 20 carolinos. Podríamos haber cogido la mejora de los carolinos. Tampoco habría estado mal. Vienen refuerzos a por ellos. Son milicianos. Eso no les preocupa. Hubo momentos que hay que decir que nos costó hacerles frente a algunas de las oleadas y demás que podían si hubieran gestionado bien el ataque podríamos podrían habernos ganado. Por suerte no fue así. Y fuimos capaces de prevalecer. Mis carolinos. Reunión. 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 He puesto tan separadas las cabañas que me está costando encontrar a todo Dios. ¿Cuántos hay ya? Trece. Venga, ya faltan poquitos. O se espera. A ver, ya poca base queda por quemar. Tierra esa segunda oleada al frente. Dieciocho, me vale. Ya aparecerán los demás. Vale, aparecisteis al frente. Ya no puedo hacer nada por salvar mi ciudad. Estoy perdida. No me queda más alternativa que la reunión. La aceptas. La acepto. Vamos a por las estadísticas. Les hemos dado una buena paliza. Económicamente esto es economía. Unidades, edificios. Ah, bueno, claro, los puntos. Estuvimos ahí, ahí. Ganamos más por edificios. No tengo muy claro qué es esto de economía ahora mismo. Estoy un poco perdido. recursos totales pagados para crear unidades. Ah, vale, 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 vale. Que gastamos lo mismo en unidades. Ella en 159 unidades y yo en 161. Ahí está la cosa. En edificios gastamos mucho más. Vale, vale, vale. Es el gasto. Me parecía a mí que la economía son los recursos, pero no. Influencia y exportación no teníamos. Seis tesoros, yo, bueno, al revés. Yo seis, ella uno. Recursos gratis, por algún motivo ella tuvo el triple. O, y más, el cuádruple, para ser exactos. O más precisos. Recogimos más de todo. Y aún así fuimos capaces de reclutar el mismo número de tropas. También es verdad que hemos matado mucho más. Desafío del día uno completado. Nos llevamos ese icono de perfil de la reina Cristina de Suecia. No lo vamos a aplicar. Y desbloqueamos para el futuro, para cuando sea el día dos. Lo viene a ser mañana. Pero por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Aventura. y ya nos vemos en la próxima. y ya nos vemos en la próxima. y ya nos vemos en la próxima. y ya nos vemos en la próxima.